Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén ¿Qué hizo David? Se quedó en Jerusalén ¿Y era tiempo de qué? Era tiempo de salir a la guerra, conquistar Dice pero David se quedó en Jerusalén Dice y sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho y se paseaba Sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron aquella es Bezabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo, que era uno de sus generales Y envió David mensajeros y la tomó Y vino a él y él durmió con ella Luego ella se purificó de su inmundicia Y se volvió a su casa Y concibió a la mujer Y envió a hacerlo saber a David Diciendo estoy encinta Bueno no voy a decir amén porque eso no va a pasar Pero Padre en el nombre de Jesús Que esta palabra Traiga el mensaje Sobrenatural Para cada uno de los que la recibimos Y que señales, milagros y prodigios Hagas a través de ella En el nombre de Jesús Conquistando hasta el final Es la palabra que quiero traerte hoy Vas a conquistar hasta el final Toca dos o tres, dile Ey, vamos a conquistar hasta el final No medio, no tres cuartos Vamos a conquistar hasta donde? Lo que Dios te mandó a hacer hasta el final Lo que Dios te mandó a conquistar hasta el final Bien, varias cosas Ustedes conocen esta historia de David Es muy conocida Dice la Biblia que era tiempo de ir a la guerra Pero David no salió a la guerra Y se quedó haciendo lo que no debía hacer En la vida del liderazgo Y yo sé que van a estar de acuerdo conmigo Nosotros estamos expuestos a batallas A diversas batallas Espirituales, emocionales, familiares Financieras, sexuales, tentaciones Todos estamos expuestos a muchas batallas Y hay momentos en la vida Que nos puede pasar como David Como que, ey, yo hoy no quiero pelear ¿Verdad? Hoy no quiero ir a la iglesia O llegan momentos de cansancio también Hay un cansancio que es normal Que es el físico Y ese es normal que nos suceda Ese es bueno que nos suceda Cuando yo me siento cansado físicamente Digo que bueno ¿Por qué? Porque he invertido mis energías Sirviendo a Dios, trabajando Ahora cuando el cansancio Es emocional, espiritual Ahí si hay que preocuparse No sabemos por qué David No salió a la guerra Lo que sabemos es que por no salir Se le armó un brete Un problemita Dios mío, santo, bendito Pero hay varias enseñanzas aquí Por ejemplo, si Dios te manda a conquistar Ves a conquistar Si Dios te manda a hacer algo Hazlo Si Dios te mandó a ser líder de esta casa O sea, hazlo Y hazlo completo Y hazlo bien Y hazlo con fruto Y hazlo con gozo Y te cansa Pero renueva fuerza Y este segundo semestre La palabra es Dios te da nuevas fuerzas Dios te da nueva unción Dios renueva tu visión Dios te da finanzas Dios te... Pero lo que Dios nos mandó a hacer Lo vamos a completar Dígame a alguien por favor Uno de los mayores errores En el liderazgo de la fe Que podemos cometer Es no hacer Lo que Dios nos dijo Nos capacitó Dios nos dio la unción Dios nos dio los recursos Los dones Y no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer En el tiempo Que Dios nos mandó a hacer Porque dice Era el tiempo de ir a la guerra No era tiempo para quedarse Haciendo otra cosa Ahora Fíjate esto En la fe Nosotros estamos en conquista Todo el tiempo Ay nadie dijo amén por acá Estamos en conquista Este es esto Estamos en conquista Dile al de al lado Estamos conquistando Toca dos o tres Estamos conquistando ¿Estamos qué? Conquistando Ahora el problema es Cuando nosotros no vamos a la batalla La que es mía La que Dios me mandó a pelear El gigante que Dios me dijo Que debo derrotar ¿Qué pasa? Al yo evadirlo Al yo evadir la batalla de Dios Ahora le doy autoridad al diablo Para que él determine Cuál va a ser las batallas Que voy a pelear Si me hago entender O sea el evadir algo No me No, no es que no pasa No, ahora el diablo Es el que va a venir A imponerme Las batallas Que seguramente No voy a poder pelear Ni ganar Dice Pero David Se quedó En Jerusalén Siempre que le ponemos Un pero a Dios Siempre hay un problema Uno de los mensajes De hoy para ti Es no le pongas Pero a Dios Ayúdame a predicar Por favor Jálale el pelo a alguien No le pongas más pero a Dios O sea Pero siempre va a haber Y pero siempre vamos a tener Y pero siempre vamos a existir Ahora ¿Qué aprendí yo hoy? Después de 25 años De liderazgo en la fe Mira La gente que triunfa La gente que tiene éxito Donde otro puso pero Ese lo puso como la razón Para conquistar ¿Si o no? No es que tenga una bebé pequeña Ahora es cuando más voy a servir a Dios Porque ahora tengo una bebé Y tengo responsabilidades Y tengo No es que la economía está mala Tengo que trabajar más Así pues más voy a servir a Dios Pues se friegue el diablo Más voy a servir a Dios Porque más me va a bendecir Dios financieramente Si yo le sirvo Bueno eso creo yo Toca dos o tres Y le suelta los peros En el nombre de Jesús Suéltalos Suéltalos Siempre que hay un pero en la Biblia Se formó Un cipote de problema Siempre No pero 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 Y vamos ¿Cuántos tienen discípulos Que ponen peros? ¿Y qué pasa? Llega un momento O sea Tú inspiras Hasta pegas tu regañito Invitas No sé qué Pero llega un momento Que tú dices Bueno quédate con tu pero Pero tú no vas a disfrutar De este triunfo Y de este botín Yo no sé si alguien Me está escuchando Señores Viene botín de guerra Este segundo semestre Le estoy hablando A los conquistadores Viene botín de guerra Ahora por qué se quedó David Díganme ustedes Por qué Por qué David no habrá querido En la guerra Díganme algo Estaba cansado Probablemente No se cansa Es normal ¿Qué más? Por qué no habrá Ido David Se sentía sobrado De pronto Ey ya yo soy rey Estoy firme Yo No pasa nada Si no voy Si o no No pasa nada Si no sirvo Que sirva a otro No pasa nada ¿Qué más pudo pasar? Bajo la oración ¿Qué más pudo pasar? Ey no Estaba de mal genio ese día Menospreció la batalla De Dios Menospreció Tantas cosas Estaba deprimido No sé Muchas cosas Ahora Escúchame esto Lo más triste De esta historia Y que nos puede pasar No es solo que pecó Porque yo soy De los que piensan Que espacio Ojo con esto Espacio Que Dios determinó Que debe ser llenado Con él Si no se llena con Dios Lo va a llenar el diablo En toda área El área sexual El área matrimonial El área ministerial El área de trabajo Lo que tú no llenaste Con Dios No Lo dejaste vacío El diablo dice Ay aquí vengo Y eso fue lo que le pasó Lo más triste No es que David Haya pecado O que nosotros Pequemos Por no hacer Lo que Dios Nos mandó hacer Eso es triste Y eso va a traer problemas Pero lo peor Es que Dios Nos reemplace por otro Porque aprendí en esto Nadie es indispensable En la obra de Dios Ni el que está hablando Algún día Dios Me va a reemplazar Va a ser muy triste Para ustedes Yo espero que cuando Me reemplace Sea por un pastor Mejor Seguramente estará Sentado aquí De pronto Ay digan Amén Pero ustedes No sé Por allá En 50 años No sé Pero ¿Qué es Lo que te quiero decir? Que Dios Nos va a reemplazar Pero que nos reemplace Cuando sea el tiempo Que Dios Determinó Hasta aquí He acabado la carrera He cumplido Con lo que No es que me reemplazaste Porque es que ya Dios No me pudo usar más Yo no sé si alguien Me está escuchando Y yo creo que Dios Puede lidiar Con nuestros errores Dios puede lidiar Con nuestros pecados No estoy diciendo Que peques Por favor No peques Por favor Líder de AMI No queremos más bololó No queremos más Dolores de cabeza En el ministerio Gracias a Dios Este es un ministerio Digamos relativamente sano Pero no queremos Cuando un líder Cuando un pastor Una pastora Un líder Peca Le hace mucho daño A la iglesia Pero Dios Te puede levantar De tus errores Y Dios te va a levantar Ahora El problema es Cuando Nosotros Por Nuestras Nuestra falta De gestión De emociones De cansancio De energía De pensamiento Ya Dios No nos pueda usar Toca dos o tres Y dile Yo quiero que Dios Me use Hasta el final Si quieres Que Dios te use Toca a alguien A ver dile Yo quiero que Dios Me use hasta el final Primera de Reyes Capítulo 19 Les pongo otro ejemplo Dice Acab dio A Jezabel La nueva De todo lo que Elías Había hecho Y de como había matado A espada A todos los profetas Entonces envió Jezabel A Elías Un mensajero Que mandó Jezabel Que mandó Jezabel Le mandó un mensajero A Elías Ojo Hoy todavía El espíritu De Jezabel Está mandando Mensajes A lo profético Donde hay algo profético Donde hay milagros Donde hay crecimiento Donde hay que poder De Dios Jezabel va a venir A intentar Frenar Lo profético Lo sobrenatural La fe La finanza ¿Tú crees que este Problemita De Colombia De la iglesia Que han bajado La finanza Eso es normal No Eso simplemente Nos anuncia Que hay milagros Estándose Ay dígame Amén alguien Por favor Hay milagros Estándose Pero uno tiene que No podemos Prestar la atención A los mensajes De Jezabel Tenemos que afinar Nuestro oído A lo profético Y dijo Así me hagan Los dioses Y aún me añadan Si mañana Estas horas Yo no he puesto A tu persona Como uno de ellos El mensaje fue claro Te voy a matar Si o no Y que pasó Viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a verse Va que está en Judá Y dejó Allí a su criado Ojo Ojo Con el líder Que se aísla Ojo Con el líder Que se aísla Líder Que se aísla Es señal De que Jezabel Está enviando mensajes Y el líder Se lo está creyendo No te aísles Yo sé que hay gente Aquí con espíritu De champiñón Que les gusta estar solo Pero eso no es de Dios Toca el dado Tienes que andar conmigo Y si no puede Busca un sanguíneo Busca un recocher o algo Pero no puedes andar solo No te aísles Dice Y dejó a Jesucristo Y él se fue Mira esto Se fue por el desierto De un día de camino Y vino Se sentó debajo De un enebro Y deseando morirse Mira hasta donde llegó esto Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame La vida Pues no soy yo Mejor que mis padres ¿Cuál es la enseñanza? Que hay muchas Pero la pregunta es ¿Qué pasó en el interior De Elías? En su mente En sus emociones Que llegó a creer Tanto mensaje Para entristecerse Dejar el ministerio En vez de gozarse Danzar Y restregarle al diablo Y decir Tú no me vas a matar nada Te acabo de matar 400 demonios Y si Dios hizo A caer fuego del cielo Ahora es que viene Lo mejor Cállate la boca Jezabel Tú eres mentirosa Tú eres padre De mentira No va a pasar nada Me quieres matar Aquí estoy Vamos a ver Si el ángel Si el ángel Que está delante De mí Detrás de mí Te deja Tú lo hubieras Dicho eso O no Yo dije Tú lo hubieras Dicho eso Ey Yo les voy a decir algo Yo creo que Dios Me ha dado poder Le ha dado poder A muchos de ustedes Ahora aquí hay gente poderosa Pero yo nunca he hecho Bajar fuego del cielo Le creyó tanto Que se deprimió Se aisló Se metió debajo De un árbol Y dijo ¿Sabes qué? Mátame Escúchame esto Necesito como líder Saber gestionar Mis energías Saber gestionar Mi tiempo de descanso Saber gestionar Mis emociones De lo más difícil Que hay hoy en día Es saber gestionar Las emociones Aló Los que Los que hayan pasado En este año Situaciones difíciles Una quiebra Una pérdida Un familiar Te dejó tu novio Verdad Te traicionaron O sea Cuando hay situaciones Que causan dolor Uno no puede evadirla No le vamos a hacer Altar A los problemas No le vamos a hacer Altar A la depresión No le vamos a hacer Altar A la tristeza Necesito Un amén De alguien Pero si tengo Que reconocer Lo que me ha pasado Y saber Que no estoy bien Y que necesito Atender eso ¿Qué pasó En el interior De Elías Para haber tenido Esa gran victoria Tan poderosa Y un día Después Entrar en una depresión Tanto que le dijo A Dios mismo O sea Que quítame la vida Tú Aló Debo tener cuidado Que el mal manejo De mis emociones Lleguen a tristezas Profundas O a depresiones Que sean irreversibles Toca dos o tres Y le cuídate Por favor Por eso Vamos a hacer Una fiesta De redes Para gozar Entonces ¿Qué pasa aquí? Que Dios Lea a ustedes Lo saben Le manda un ángel Le tiene que mandar Un ángel Para sacarlo De la depresión Le da comida Al cielo Le da pan Y agua Lo deja dormir Luego lo despierto Otra vez Levántate Levántate Le da pan Y agua Se despierto Otra vez Y después Le hace una Le dice Levántate Largo camino Terrestra ¿Si o no? Y yo quiero Decirle a alguien Aquí Largo Camino Voy a decirlo Por acá Largo Camino Terrestra Te deprimiste Largo Camino Terrestra Fallaste Largo Camino Terrestra Dígame A alguien Por favor Levanta Levanta la mano Y di Largo Largo Y el hombre ¿Qué pasa? 40 días Y 40 noches Sale corriendo Con esa comida Ujido Pero algo Pero algo pasó Que va Y se mete En una cueva Y tiene que ir Dios a la cueva Y le dice ¿Tú qué haces ahí? Si te acabo De dar pan Del cielo Te acabo De levantar Te acabo De decir Que largo Camino Terrestra Y te vas Y te vas A encuevar Toca a alguien Por favor A dos o tres Y le dice Sal de esa cueva Sal de esa cueva Sal, 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 sal Por si acaso Los que están allá Sal de esa cueva En el nombre de Jesús Dios le dice No, 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 no Sal de esa cueva Sal al monte Yo te necesito Es en el monte Aló Cada vez Que le hacemos caso A nuestras emociones Nuestras tristezas Nos encuevamos espiritualmente Escúchame Simplemente Le estamos dando crédito Al diablo Y validando Las mentiras Que el diablo Ha dicho de nosotros Estamos diciendo Lo que Dios dijo No es verdad Lo que el diablo dijo Es verdad Se lo creo Lo valido En cualquier área De tu vida Tus finanzas Tu familia Tu sexualidad Tus emociones Y la verdad Es que estamos Haciendo a Dios Mentiroso Y les tengo Una noticia Dios No es mentiroso Voy a decirle Otra vez A algún líder Dios no es mentiroso Lo que te prometió Ya está hecho En el nombre de Jesús Pero Dios Necesita un líder No en la cueva En el monte En el nombre de Jesús Hoy proféticamente Por si acaso Sales de la cueva Y Dios te coloca En el monte Póngame cara De monte ahí Y que pasa Cierro Porque la predica No es esta Es lo que viene Escúchame esto Dios puede lidiar Claro que si Con nuestro cansancio Nuestras emociones Flaqueamos Caemos Dios nos levanta Pero escúchame Ese desánimo Esa depresión profunda Que nos hace renunciar Al llamado de Dios Ahí como que Dios dice Bueno Está bien Está bien Estamos en la época No sé si se han dado cuenta La época de la historia De la humanidad De mayor depresión De mayor tristeza De mayor afán De mayor estrés Y esta es mi opinión Muy personal De pronto no es la tuya Pero como nos respetamos Si o no Si tú quieres estar encuevado Yo creo que se le ha hecho Un altar a la depresión Yo creo Que hasta es cool Que salgas en redes Diciendo Una depresión Y tal O sea como que Como que el que no está deprimido No está actualizado O sea está No te has deprimido Ahí estás En nada O sea Pégate una depresioncita Si sea una semana Para que Estemos todos Me hago entender Aclaro Yo he pasado Depresiones Claro lo que pasa Es que aprendí Que mis depresiones Son de segundo Gloria a Dios Tristezas Claro Las acepto Acepto Mi hija Se va a estudiar Otra Me ha dado una tristeza Profunda Profunda Pienso en eso Y Pero ya O sea que O sea que voy a hacer La abrazo Le quiero un jalón de pelo Pero ya O sea Yo tengo que saber Gestionar Yo no sé si me estoy Haciendo entender Y el Espíritu Santo Está disponible Todavía Ay nadie Tengo amigos Aquí Tengo gente Tengo pastores Aquí tienes amigos Estás deprimido Llama Invítenme Sáquenme de aquí A donde Llévenme a comprar ropa O no Eso quita la depresión Hace Si han momenteado Uff Vamos Vamos Van conmigo Y mira lo que pasa Mira esto Mira esto Primera red 19 y 15 Y le dijo Jehová Mira como termina Esta historia Ve Vuelvete por tu camino Por el desierto De Damasco Y llegarás Y ungirás A Hazael Por rey de Siria A Jehová De Nisi Y un girás Por rey Y a Eliseo De Zafat De haberme Un girás Para que sea profeta En tu lugar Cuando yo vi esto Yo dije Y no le había dicho Largo camino Terrestra O sea O sea Vas Vas un Otra vez Y Eliseo Te tengo una noticia Que voy a hacer Lo que me pedí Cuando estabas deprimido Quítame la vida Te la voy a quitar Se te acabó Tu tiempo En otras palabras Elías Tu importancia En el reino Se acabó Te amo Eres amado Eres hijo Es más Te vas a ir En torbellino Te vas a ir Cachetosamente Pero se acabó Viene otro En tu lugar Cuántos se acuerdan Cuando Josué Dijo Yo y mi casa Verdad La famosa ¿Sabes por qué Josué dijo eso? Porque duraron Siete años Conquistando Diga conmigo Conquistando Siete años Conquistando La tierra prometida Dejaron de conquistar Se sentaron Y vinieron Todos los problemas Del mundo Empezaron a idolatrar Otros dioses Y ahí es cuando Josué se levanta Y bueno ¿Qué es lo que pasa aquí? O van O decían Adorar a los dioses De allá Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Pero todo vino Porque dejaron De conquistar Y no sé Si te ha pasado Yo he visto líderes Conquistando Cinco Se retiran Del liderazgo Y empiezan A adorar Otros ídolos ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa Todo el problema Es cuando dejamos De conquistar Dejamos de hacer Lo que Dios Nos dejó hacer Tenemos mucho Tiempo de sobra En el reino ¿Y qué pasa? Se aparecen Las besabés Si tienes A tu esposo Dije Reprendo Besabés Por ahí ¿Qué? Aló Porque se ríen ¿Qué es lo que Te quiero decir Ojalá alguien Este de acuerdo Conmigo Cuando dejas De conquistar Se acabó Todo Cuando dejas De conquistar Las batallas De Dios Ahora el diablo Es el que va A conquistar Lo tuyo Y vuelvo A decirlo Otra vez Lo que Dios Te llamó A hacer Lo vas a Completar En el nombre De Jesús Lo que Dios Te llamó A servir Lo vas a Hacer Y lo vas a Hacer Con excelencia Conquista Lo que Dios Te llamó A triunfar Vas a Triunfar Lo que Dios Te llamó A comprar Lo vas a Comprar Lo que Dios Nos llamó A construir En este Ministerio Lo vamos A construir Con 200 Con 300 Con 50 Pero con gente Que diga Voy a Servir A Dios Hasta el Final Servir A Dios No es una Opción Es la Única Opción Dale un Aplauso A Él Si tú Lo crees Se le Acabó ¿Cuántos Habían visto Eso así? Tremendo ¿Verdad? Tremendo Bueno Esa fue La introducción Algunos Dicen Porque yo Lo he Escuchado En 20 No ves Que ya Yo Serví Mucho ¿A qué Edad Llamó Dios A Moisés? ¿A qué Edad? A los 80 Papá Si aquí Todos son Teenagers En comparación A Moisés Vi una Estadística Se la voy A dar Que me Motivó Y después Que yo Escuché Esa Estadística Yo dije No hombre Yo soy Un pre Adolescente En el Reino Todavía Bueno Si tú Te quieres Un viejo Vete Con tu Vejera Tú Allá Pero yo Soy un Pre Adolescente En el Reino De Dios Mira esto Lo escuché En la Reunión De GKP Esto lo Predicó El pastor Jorge López El pastor De Cash Luna Un viejito Hermoso De 74 Años Tiene un templito De 14000 Personas A propósito Tiene algo Que enseñar Y Se hizo Un estudio Extenso O sea que En Estados Unidos Estudian de todo Y se encontró Se Se Clasificó Las Edades Más Productivas Del ser Humano Las tres Décadas Más Productivas ¿Cuál Es la Década Más Productiva Del ser Humano ¿Quién Me puede Decir Acá? 60 Ese Tiene Como 58 Va Llegando Los ¿Qué dice? Los 50 ¿Qué dice? ¿Los qué? Los 20 Dice Los 70 ¿Los qué? Los 30 50 La edad Más Productiva Número Uno Del ser Humano Es entre Los 60 Y los 70 Poco Improductivo Que hay aquí No han No han Hecho Nada Ya Mi grupo Tiene 20 Personas No han Hecho Nada No han Hecho Nada Uh Diga Conmigo Uh La Segunda Etapa Más Productiva Dígame A ver La Primera Entre 60 Y 70 La Más Productiva En el Mundo Hetero La Segunda ¿Cuál? De 70 80 Y la Tercera De 50 A 60 Yo pensaba Que era De 50 A 60 No 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 Esa es la Tercera Más Productiva Los Premios Nobel La Edad Promedio De los Premios Nobel Es 62 Años O sea Premio Nobel La Edad Promedio De las 100 Iglesias Más Grandes De Estados Unidos Sus Pastores Edad Promedio 73 Años Las 100 Iglesias Más Grandes Por ejemplo En la Iglesia Católica Los Papas Edad Promedio 76 Años Los Arzobios Los Más Top El New England Journal Of Medicine Encontró Que si Estás Entre Los 60 70 75 Estás En el Mejor Nivel De Productividad De Tu Vida Warren Buffett Hizo Su Primer Millón De Dólares A Los 57 Ahí Tiene 93 Tiene 93 A Los 57 Empezó Empezó Su Primer Millón De Dólares 57 Tiene 93 Y Todavía Dirige Su Empresa Y Los Pelados Querían Nada Vaya Para Allá Hay Al Que Me Está Escuchando Rey Croc Quién Sabe Quién Fue Rey Croc Y Ustedes No Leen O sea Lean Suelten Ese Ese Suelten Ese Playstation O sea Eso embrutece De Verdad Se Los Digo Verdad Leen Instruyanse Rey Croc Fue El Deño De McDonald Compró McDonald A Los 57 58 A A A Los Hermanos McDonald Porque Estaba Quebrado McDonald Produce Un Millón De Dólares Cada 17 Segundo Espérate Su Secretaria Él No Tenía Cómo Pagarle La Liquidación Porque La Empresa Quebró Pero Él Dijo Voy Para Lante Y Le Dijo Secretaria No Tengo Cómo Pagarte Jefe Págame Como Puedas Bueno Te Va El 5% De La Empresa La Familia Esa Secretaria Está Entre Las 500 Familias Más Ricas De Estados Unidos La Cinco puntos, anótalos ahí Para que como líder Conquistes hasta el final Que este semestre No lideraste, voy a liderar No disipulaste, voy a disipular ¿Cuántos son líderes de conquista aquí? Levánteme la mano ¿Líderes de conquista? Levánteme la mano ¿Cuántos discípulos has hecho este año? ¿Cuántos discípulos has hecho este año? Respóndeme ¿Cuánta gente has invitado a la iglesia? ¿Cuánta gente has llevado a bautizarse? ¿Cuánta gente tú has llevado Que se inscriba a EFI, a CRECE? Porque si no has hecho nada de eso ¿El líder de qué eres? ¿Qué estás liderando? ¿Sigo? ¿Está buena? ¿O nos quedamos ahí y lloramos? ¿Pedimos la ofrenda? ¿Sigo o no sigo? ¿Cómo conquistar el final? Número uno Nunca dejes que la desesperación El desánimo Las batallas Lleguen a tal punto en tu vida Que ya Dios no puede usarte Dios te sigue amando O sea, tú no vas a dejar El amor incondicional de Dios Va a estar siempre contigo Pues ya no te puedo usar ¿Aló? ¿Tú sabes que en el Antiguo Testamento Cuando habían Pérdidas, lutos Se rasgaban las vestiduras Pero había unos que nunca Podían rasgarse las vestiduras Los sacerdotes Los sacerdotes nunca se rasgaban Las vestiduras Te voy a decir algo Cualquiera se morirá de depresión Tú no te vas a morir Ni de depresión Ni de tristeza No recibe Démelo por favor Tú no te vas a morir Ni de depresión Y de tristeza Vendrán tristezas Batalla Pero siete veces Que hará el justo Y cuántas veces Te vas a levantar Ay Padre Santo Dile al de al lado No te vas a morir Aprende, aprende Aprende a gestionar Tus energías Tus emociones Aprende Hay veces Que lo más espiritual Que puedes hacer Es ir a dormir Cuando yo veo Mira a mí A mí para que algo Se me olvide Eso es difícil Cuando yo veo Que se me pasó algo El otro día Me fui al aeropuerto Iba a Panamá Y llevé fue El pasaporte de malena Y el tipo me dio Y que O sea me di ¿Será que este es trans? ¿Es gay? Está su esposa así Y su pasaporte Y yo Tengo que dormir Aló Número dos Estás anotando Pide ayuda No la primera Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Llama a tus amigos Llama a tu pastor líder A tu pastor líder Préstame dos millones De pesos Sácame a comer Llevame a cine Algo No sé Invitame a un crucero Vamos de compras 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 emocionales ¿Sabes cuáles son Las compras emocionales? Que tú vas al móvil Y dices Ay Porque el cerebro No sabe que es verdad O sea mentira Cerebro ¿Qué que estás comprando? Aló Número dos Cuando venga el temor Cuando venga la tristeza Cuando venga el desánimo Ese día Dile a tu sabes Que ese día Voy a predicar yo En el grupo Estás mal Sirve más ese mes Las prédicas Más poderosas Que yo he dado Ha sido Inmediatamente Después de un Zipote bololo La pastora vino Me jaló los pelos Yo se los jalé Da el problema ya Problema acá Y ahora que voy a predicar Espíritu Santo Desendemoniame a mí Aló O sea Ustedes nunca han ido A un grupo Con un bololo Nunca jamás Verdad Estás en tremenda tristeza No te pagaron No sé qué Y ese día Te dice Oye Enseña tú A veces que no sabes Tú estás en espíritu Hoy no voy a enseñar Porque estaba muy triste Porque No dice la Biblia El que Vino Sembrando Con lágrimas ¿Cómo sembró? ¿Cómo sembró? Con lágrimas Y se tenía lágrimas ¿Era por qué? Porque estaba mal Algo le estaba pasando No estaba bien Pero él estaba sembrando Dice El que viene sembrando Con lágrimas Con regocijo Volverá Trayendo su cosecha Yo no sé si alguien Está escuchando Llora Pero predica Llora Pero sirve Llora Pero siembra Llora Llora Todo lo que quiera Pero llora Sirviéndola a Dios Llora Y adora Mejor que nunca Ay padre Dile al de al lado Llora Pero dale Segunda Timoteo 1.6 Dice Por lo cual te recuerdo Que avives El fuego Del don de Dios Que hay en ti Por la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía O de temor O de tristeza Eso no te lo dio Dios Dile a dos o tres Ayuda Eso no te lo dio Dios No lo consientas Gestiónalo Y sácalo fuera Sino que nos dio Espíritu de qué De poder De amor Y de dominio propio Hoy declaro Viene el poder De Dios sobre ti Dije viene el poder De Dios sobre ti El amor de Dios Se manifiesta Sobre ti Y el dominio propio Que es Dominio propio De las cosas Más difíciles Darte tú Las órdenes A ti De lo que tú sabes Tienes que hacer Y obedecerte Voy a servir Aunque no quiera Voy a disciplinarme Aunque no quiera Voy a orar Aunque no quiera Voy a adorar a Dios Aunque no quiera Toca al de al lado Aunque no quiera Se levantó el hijo ¿No? Y le dijo La mamá Mami ¿Qué? Hoy no tengo ganas De ir a la iglesia Y yo Ah bueno Ah bueno Entonces no Hoy no Hoy vas sin ganas No Hoy no tengo ganas Ah bueno Está bien ¿Cómo así? No Hoy vas sin ganas No Y voy a hacer Un paréntesis aquí Voy a hacer Un paréntesis Un plus Los que están casados A ver Levanten la mano ¿A quién le gusta Estar con un marido Deprimido? ¿Ah? Mujeres Un marido ¿Qué te pasa? No sé ¿O a quién le gusta Estar con una mujer Todo el tiempo Deprimida? Pastores ¿A cuántos nos gusta Estar con liga Que todo el tiempo Están deprimidos? ¿Por qué se quedaron Callados? ¿Ah? ¿Por qué se quedan Callados? Que no están de acuerdo Con lo que estoy diciendo El patóger es exagerado O están diciendo Está diciendo Tanto la verdad Que mejor me callo Aviva, aviva el fuego Aviva el fuego Y el fuego No lo aviva Dios Lo avivas tú Lo voy a decir otra vez El fuego No te lo aviva Dios Lo avivas tú Es una decisión tuya Voy a decirles Quienes van a ser Los más prósperos Este año Levánteme la mano Los que tengan La capacidad De automotivarse De autodisciplinarse De autolevantarse De autounjirte De autoyenarte De fe Esos van a ser Los que más éxito Van a tener Van a ser más prósperos Los nuevos empresarios Los nuevos líderes Las nuevas redes Que más van a crecer Esos van a ser Si eres tú Dale un aplauso A Dios Número tres Número uno Te vas a levantar No te vas a morir De depresión Número dos Llora pero predica Llora pero sirve Llora pero siembra Número tres No te canses De hacer el bien Sigue caminando En fe Toque a alguien No te canses Cánzate de la gente loca Cánzate de la gente chismosa Cánzate del que te critica Pero tú Nunca te canses De servir a Dios De creerle a Él De ser obediente A su palabra Porque que le pasó Elías Se cansó Dice ya No hay nadie más como yo Quítame la vida Te fregaste No te canses Cánzate de otras cosas Cánzate de tu marido Pues no te canses De caminar en fe Aló Galatas 6.9 No nos cansemos pues De hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Te profetizo algo Hay una cosecha Que viene en camino Ya es tuya Viene en camino Solo Dios está esperando Permanece 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 Hay un librazo Que va a sacar su pastora En los próximos días Clave Permanece Julián No te puedes cansar A mi worship Dale, dale, dale Graba Sigue grabando No ha explotado Graba Que ahorita Eso va a explotar Permanece ¿Quiénes son los pastores Que han disfrutado De este templo Y que disfrutarán Del mega templo ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ustedes Los que se han quedado Los que se fueron No van a disfrutar Nada ¿Quiénes son los jóvenes Que van a disfrutar De este ministerio ¿Quiénes? No te canses Toca dos o tres Y le cabezón No te canses Si te cansa Descansa Y levántate otra vez En el reino de Dios En el liderazgo Es prohibido dos cosas Número uno No te puedes ofender Y número dos No te puedes cansar Si tú eres Intensamente ofendible Ni en el liderazgo En esta iglesia Ni en el liderazgo De nada Puedes estar en la vida De nada Aló Termino Cuatro No se va a terminar Ya tengo hambre Número cuatro Número cuatro ¿Quieres conquistar Al final? Son cinco Número cuatro Arriesgalo todo Por Jesús Una y otra vez Viste No hay muchos amén Número cuatro Vuelve Busca una nueva batalla Busca un nuevo desafío Abre un nuevo grupo Sirve nuevamente Eras maestro Dejaste Vuelve Y enseña palabras Vuelve Ayer me dijo amén Hombre Las batallas Que vivimos en el liderazgo Tenemos interés Las batallas Si estamos sirviendo a Dios Las batallas Que aparecen No son para destruirnos Son para elevarnos Son para llevarnos A un nuevo nivel Son para catapultarnos Son para hacernos Más poderosos Son para darnos Más riqueza Son para abrirnos Más puertas Son para hacernos Si no hay batallas Preocúpate Busca la nueva batalla ¿Cuál es tu nueva batalla Este semestre? ¿Cuál es tu nuevo desafío? ¿Cuál es tu nuevo plan De fe? ¿Cuál es tu nuevo desafío De conquista? ¿Cuánto te vas a ganar Este semestre? Dios necesita Unos cuantos millonarios Este semestre Ay no sé si decirlo Padre Santo Le dijo Dios a Abraham Haré tu nombre famoso Y como Dios hizo famoso El nombre de Abraham O sea como Parte de la bendición Que Dios promete Sobre nosotros Es que hará Nuestro nombre famoso ¿Verdad? Pero como Dios Hace tu nombre famoso Por las batallas Que peleas Las batallas Son lo que te hacen famoso Nada más te hace famoso ¿Qué hizo famoso Abraham? Cuando peleó Con los cinco reyes De Sodoma Con 300 campesinos Ganó La gente seguía Ahí hay uno Que le ganó A cinco reyes Y así van a decir Este semestre Allá hay uno Allá hay un joven Allá Allá hay un empresario Todo cerrando Y él abriendo Importando Abriendo La batalla Es lo que te hace famoso Y tú pidiéndole a Dios Que no te haga aparecer Batallas ¿Qué hizo famoso A Esther? La batalla Con estos señores Que querían matarlos A todos ¿Qué hizo famoso A Josué? La batalla De Jericó ¿Qué hizo famoso A Moisés? Las diez plagas De Egipto Los sacó El mar rojo ¿Qué te va a hacer famoso A ti? Las batallas Que vas a vivir Que no te van a destruir Sino que van a mostrar La gloria De Dios Sobre ti Dale un aplauso A él Si lo crees Número cinco Y seis O sea Dile a la pelea 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 La nueva batalla Las mismas energías Que utilizas Para deprimirte Son las mismas energías Que utilizarás Para ir a la batalla Digo algo más De la batalla Te lo voy a decir Hay gente Alrededor tuyo Mira a ver Hay gente Alrededor tuyo Mirando A ver Que vas a hacer Este segundo semestre Porque hay gente Cuando vea La gloria En tu batalla Va a decir Voy Voy a esa iglesia Toca dos o tres Hay gente viendo Hay gente viendo Que va a pasar Con la iglesia A mí Número cinco ¿Quieres conquistar Hasta el final? ¿Quieres o no quieres? Camina En el nuevo Nivel de fe El del primer semestre Gloria a Dios Ya ese no sirve Fue el del primero Hay un nuevo Nivel de fe Y empieza hoy En el nombre de Jesús Si hay nuevas conquistas Son nuevos niveles De fe Necesitamos dejar Hacer un padre Decir El afán Del primer semestre Se quedó atrás La preocupación Se quedó atrás Las derrotas Se quedaron atrás Los problemas Se quedaron atrás Los solucionos No tienen solución Se quedaron atrás Aló Número seis Y termino Eleva Tu nivel De oración ¿Quieres conquistar El final? Eleva Tu nivel De oración Nuestra oración Hoy no es la misma Que en Ami 93 En Ami 93 Oramos Para pagar Un arriendo De un templo De 300 personas Luego para comprarlo Ahora estamos orando Para pagar esto Sobrenaturalmente Y por el nuevo proyecto De ensanchamiento Tu oración Tiene que subir De nivel Dije tu oración Tiene que subir De nivel Este semestre Por lo menos Los que están aquí El resto De dos mil y pico Personas No sé Los que están aquí Vamos a pedirle A Dios Por cosas Imposibles De suceder Lo voy a decir acá Vamos a pedirle A Dios Por cosas Imposibles No le pidas Lo posible Lo posible Lo hace cualquiera Lo imposible Lo haces tú Tú y Dios Son mayoría Dígame a alguien Por favor Dije tú y Dios Son mayoría Voy a cerrar Con esto Voy a tomar Las ofrendas De esta noche Y voy a orar El Señor Me dijo Lo dije hace Como tres domingos Porque Las malas noticias Que uno escucha Siempre llegan Aunque tú No las quieras Escuchar Te van a llegar Porque Isabel Va a utilizar Todos los canales Posibles Para acceder Escúchame A tu oído Profético Y una vez Llega ese mensaje Tú tienes dos opciones O sea Tú lo escuchas Lo bloqueas Dice Esto no es de Dios Y se va afuera O te lo tragas Y es el veneno Para tu fe Y por eso Tú vas a ver líderes Que menguan En su fe Los empiezas a ver Racionales Los empiezas a ver Tú empiezas a ver Ya el fuego No se había Sino que el fuego Se empieza a apagar Se pierde la pasión Se pierde el deseo Ya no invitan gente No sé O sea Se pierde Se apaga Jezabel Envió un mensaje Y alguien Se lo creyó Esta noche Yo quiero declarar En el nombre de Jesús Cualquier mensaje De mentira De desánimo Que te esté Influyendo Hacia la derrota Hacia el desgano Que haya pasado Por tu mente Ya no va a servir más Que sirva otro Yo quiero decirte Con toda la certeza Del caso Ese no fue El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Todavía dice Vayan Y hagan discípulos Vayan Y prediquen Yo les voy a proveer No se preocupen Por llevar nada No se preocupen Por qué van a decir Yo pondré Las palabras En su boca Y yo le pedí Una palabra A Dios Señor Háblame Porque la iglesia Que estamos dirigiendo Es una iglesia avanzada Es una iglesia Es una iglesia De gente próspera Es una iglesia Ay Padre Santo Es una iglesia De gente Gente que va a crecer Vamos a conquistar No vamos a parar Porque el diablo diga Porque la economía Se mengue Vamos a seguir adelante Tú tienes depósitos celestiales Y Dios me dio Esta palabra Que está en Jeremías Por favor recibe De pronto no viniste Ese domingo De pronto ya se te olvidó Pero esta palabra Es para ti Yo le dije Señor Que va a pasar Estamos en Colombia Y como lo dije el domingo En Estados Unidos Lo mismo La gente Hablaba con dos empresarios Están todos así Porque no saben Que va a pasar Si Biden o Trump Una pregunta Si queda Biden O queda Trump El cielo todavía Sigue funcionando Si o no Respóndame en todos Sigue funcionando El cielo o no Las promesas Siguen vigentes Si o no El Espíritu Santo Se sigue moviendo Si o no Es más ¿Cuántos han leído Biblia? Si tú lees la Biblia Te das cuenta Que en los momentos De crisis Es donde Dios Interviene con más poder El fin de semana Te voy a hablar de eso Porque en Samaria Estaba sitiada El ejército Rodeándola No había comida No había dinero Situación política Militar Desastrosa Tanto hambre Había que Le cortaban La cabeza A los burros Y hacían Un zancocho Con la cabeza Del burro O sea Iba Se comían Los bebés Y un profeta Dijo Mañana A estas horas Habrá comercio En Samaria Y alguien Todos los bienes Todos los bienes Que he prometido Esta palabra Líderes de Ami Peleen Con esta palabra Este semestre Cojan la rema Digan Digan Señor Señor Tú enviaste Al pastor Con esta palabra Y Dios dice Demándame mi palabra Eso es lo que Dios Te dice No dice Lloriqueame No, no, no Dame palabra Recuérdame la palabra Dios dice Dame palabra Con la que pueda Enviar mis ángeles A hacer milagros Dice Pero también Enviaré Todos los bienes Que les he prometido Y en este país En Colombia En Barranquilla Donde estés viendo Que dices Que va a quedar Desierto Sin hombres Ni animales Que va a caer En poder De los caldeos Se volverán A comprar Terrenos Se comprarán Y se harán Contratos Los empresarios Vienen contratos Prósperos Por escrito Con sello Y firma De testigos Y yo le pregunté ¿Qué sello? El sello De la autoridad Fue el que le di Al hijo pródigo Me dijo el Señor Cuando volvió Al hijo pródigo Le devolví el sello Que le daba autoridad Para hacer negocio Para hacer contrato Yo no sé si alguien Me va a escuchar Pero Dios te da Anillo de autoridad Para ponerle sello Para decirle al diablo No me vas a robar No me vas a empobrecer No me vas a maldecir Si quieres mandar ruina La mandas a todos Los de allá Pero yo y mi casa Vamos a prosperar Se harán nuevos contratos Vendrán nuevos salarios Vendrán nuevos recursos Vendrán terrenos Vendrán escritura Vendrán comercio ¿Por qué? Por la palabra del Señor Pero es claro El que atienda El oído profético Levántame tu mano Hola te habla Iván Delgado Quiero darte gracias Por haber llegado Hasta el final De esta palabra Que estoy seguro Te bendijo Quiero pedirte Que número uno Te suscribas A nuestro canal Para que pueda Llegarte todo El contenido de fe Que Dios nos está Permitiendo Entregarte Número dos Quiero que lo compartas Con alguien Alguien de tu familia Y algún amigo Que quieran bendecir Y número tres Si ha sido de bendición Quiero que nos ayudes A seguir expandiendo Esta palabra Hasta lo último De la tierra Puedas Canear el código Que aparece Aquí debajo En pantalla Y puedas Dar una ofrenda Con el propósito De seguir financiando Esta palabra Sin límites Para que miles Sigan siendo Bendecidos Tal como dijo Jesús Y conocerás la verdad Y la verdad Los hará Libres Mil bendiciones Y que coseches Al ciento Por uno